Infamous la tiene complicadita, hay tres equipos brasileños que quieren pelear por el único cupo a lo que vendría a ser esta Star Ladder Minor. El perdedor de esta partida de Infamous contra Pain Gaming se enfrenta al perdedor de la partida de Nopingachi contra Furia. Un ratito, vamos a ver Sladding en la parte de mid, va a llegar entonces también Oracle para apoyar a Mandy, Sanity's Eclipse para rematar, no, no puede golpear, ahí nomás le dice Roboceta, sigue presionando a Mandy, Mandy que se puede morir otro golpe más, Mandy sigue ahí, Mandy, media vuelta, Sanity's Eclipse, ay, 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 se confiaron, también va a morir este Clower y en la parte de top muere Timado, en la parte de abajo ahora también muere Sacred, cuatro bajas por parte de los chicos de Infamous, uno por uno cayendo, en la parte de dos murieron dos, en la parte de dos murió Timado. Y en la parte de abajo murió Sacred, Papita sobrevive, no, pero sí, no, creo que sí ya lo vio hoy, mira, en la parte de abajo vuelve a morir Sacred a manos de HFN, rotación de Duña, cuatro, 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 y vamos a ver si lo matan aquí a este Beastmaster. A ver, ¿para dónde se va Beastmaster? Sí, tiene que matarlo, tiene que matar, no te, no te creo, no, no te creo, se va, al final Roboceta logra matar a Kingardy, aprovecha que tiene el buff de esta runa de Haste. Cuatro a cinco el marcador, dos mil de diferencia, valor neto a favor de los chicos de Pain Gaming, rotación de Mandy, cuidado, esto podría ser peligroso, eh. Y mira, a Papita lo vas a solear, a Papita lo vas a solear, sí, no le importa nada al Beastmaster que Papita se puede estar muriendo ahora, Papita, mira, los jabalíes lo van a seguir a Papita. Mientras tanto por aquí Mandy se encuentra con este Thor Spirit y mira, lo van a matar aquí al amigo Roboceta, muere Papita, muere Roboceta, la combinación de los chicos de Pain Gaming. Y ahora mira, Ricky hace la jugadita, lanza sobre mí ese Force of End, pero el Ladin se va a morir creo yo en la parte top. Cricoster Trade, Killing Spree para el amigo William Medeiros, Echefeng, la fisura, quiere matar a Timado, pero tiene aquí todavía ese Battle Trance. Mientras tanto Sacred aprovecha en la parte de abajo a impresionar un poco más y Timado en la parte top siendo atacado por Echefeng. H-Spiratoria por parte de Tron ayuda, lo le dice, Static Storm, también Kinetic Field, no le besa a Ricky, lo sigue golpeando, ahora sí, Papita quiere matar a Echefeng. Echefeng dice, yo me voy, mando, polvo utilizado, Echefeng no muere, pero al final esa falsa promesa hace su trabajito, le da un poquito más de HP, logra matarlo Timado. Vamos a ver entonces, uuuh, ven para acá Duña. Muy buena también por parte de Papita, Glimpse, Double Kill para Timado, 9 a 9 el marcador, 3 bajas por parte de los chicos de Pain Gaming. Vamos a ver entonces, se encuentra hasta 4-4, uy no, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea. No me gusta esta idea de pelear aquí, vamos a ver si la pueden cambiar los chicos. Llega también el Shaker, la fisura, otro golpe más Ricky, lo van a matar Roboceta, Roboceta sobrevive apenas, cuidado por ahora. Avanza también Kingardy, tira el Palmarot y Madura, lo van a matar a Timado, lo van a matar a Timado, muere Timado a manos de Echefeng. El outpost, cómo cambian las cosas, no, llegaron tepeando, ya sabían que iban a pelear con el Oracle, lo van a matar, pero te ibas a su carry. Sladding en problemas, Sladding tiene hookshot, no, Sladding se muere creo. Sí, se va a morir Sladding. Sí, queda Duña por si acaso para rematar ahí con una fisura, estaba listo este Airshaker. Mira, otro gang por parte de los chicos de Infamous, podrían llevarse el kill sobre Mandy. Uh, Rocket Flare, no hay nadie, hookshot, ya está. Se encuentra con Duña, Duña y ya está también este Oracle que puede morir. Vamos a ver entonces, por ahora, Achas que lanza aquí Kingardy, lo atrapan rápidamente a ese Storm Spirit que va a morir Storm. Se muere el Storm, va y va por parte de Papita, quieren seguir peleando rápidamente los chicos de Infamous. Fueron dos bajas por parte de Infamous, ah, murió Papita, murió también el Storm Spirit y ahora lo atrapas a este Cloudware de Sladding. Lo deja sin mana, Sladding se va a morir, tres bajas en total. Timado tiene que salir de aquí rápidamente, saben que tienen visión ahora aquí. Y Pain Gaming se lleva tres kills, el Storm, el Cloudware y también este Disruptor. Este Trey, un par de golpes con la Diffusal, el Slow de la Diffusal y no puede hacer mucho. Vamos a ver Duña, cuidado con Duña, tiene Blind Dagger, Echo Slam, a llama, no, que rico Echo Slam de Duña. Mueren dos héroes, mueren tres posiblemente, se va a morir ahora el Underlord, paga pato también. Double kill para Kingardy, ese Echo Slam de Duña cambia todo aquí, ah. Mira la parte de abajo, Roboceta, nada que hacer, muere Roboceta, muy buen ítem para el Shaker, ah. Esa Clumsy Net, dos segundos, no puede hacer mucho. Llega Echo Fenn, Smoke Screen, ah, mira el Silence, Miss Chance, se va a morir entonces, cuatro, cuatro, cuatro. Muere cuatro, 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 pero también puede morir Sacred, el Glimpse utilizado, vamos a ver. Ahora Echo Fenn, Prime and Roll utilizado, Echo Fenn, sálvame mano, se muere Echo Fenn. Dos bajas por parte de los chicos, DuPain Gaming, Sacred aguanta todavía. Y en la parte de abajo está Mandy, ¿qué fue mano? ¿Para qué pelean? dice Echo Fenn. Y mira, van a avanzar por aquí a pelear, Sladding, oh, es una ilusión, Ricolaz. Solamente fue una ilusión, así que no hay Hookshot y van a llegar rápido los chicos, sí, ya lo vieron. La fisura utilizada, no, Roboceta. Lo encuentran al Diablito Zeta, uy, Papita se quedó, Papita se quedó y creo que Papita se puede estar muriendo. Llega Ricky y dice, tú eres mío, Papita. Olvidate, le dice, y muere Papita. Double kill entonces para Echo Fenn. Listo de nuevo, entonces sigue la presión, King Ardí, Sladding que se puede morir ahora. Sladding un par de golpes más, League of the Trade por parte de Echo Fenn. Dominating para Ricky. Y ahora se va a morir Underlord nuevamente. No hay buyback, buyback hace Sladding, Papita utiliza el Static Storm. Viene presionando con todo, entonces la gente de Pain Gaming de Brasil. Toda la parte de abajo van a seguir, eh. Toda la parte de abajo los chicos de Brasil. Vamos a ver King Ardí de nuevo, triple kill para Echo Fenn. Combo encima con este Shaker. Y vamos a ver, Roboceta intenta, uy, Roboceta tiene que irte, manito, eh. Corta la línea, pero... Too late. Porque aquí ya se están llevando el CD Raxxess. Van a trabajar en el CD Raxxess en la parte de mid. Entonces los chicos de Pain Gaming. Creo que Mandy aquí retrocede un poquito para que avance la línea. Papita lanza el GG, señores. Los chicos de Pain Gaming de Brasil ganan esta primera partida. Y podrían estar mandando la lower a Infamous Lady. Mandy con el pugna, eh. Vamos a ver qué tal le va a los chicos de Infamous contra este Pain Gaming que quiere salir a ganar, hermano. Se ha quedado ahí picón. Se han quedado picones ahí por ser eliminados de lo que es esta clasificatoria de la Major. Ok, por ahora Sladding. Y creo que Sladding se va a morir. Otro golpe más. Y creo que sí lo van a perseguir hasta matarlo, eh. Echo Fenn dice, déjamelo en mío. Golpe, casi le roba fuerza. Echo Fenn se va. Pero mira, cómo llega. Ah, papita en problema. Papita que se puede morir. Echo Fenn dice, no, bye, mato, bye. Double kill para timado. Aprovecha, time dilation utilizado. Duña quiere irse. Duña, déjame el kill y se robó Zeta. No seas malo, déjame el kill, por favor. Sí, le deja el kill a Robo Zeta. Tres bajas por parte de los chicos. Du Brassi, un 6 a 8 de marcador. Ahí está. Vamos a ver entonces en la parte de abajo. Seicre sigue peleando. Papita en problema. Papita que se va a morir. Seicre intenta aguantar. El Fenn le va a utilizar la crono, pero aquí el Timber queda atascado. Mira, 4-4-4. Timber que puede morir. Timber que sigue aguantando. Echo Fenn lo quiere matar. Bien ahí el sonri por parte de Ladin sobre Seicre para seguir aguantando. Va a morir Mani y también no baja por parte de los chicos de Pain Gaming. Solamente muere Papita por parte de los chicos de Infamous. No, se va solo. Y mira por acá. ¡Ah, Papita! Está baiteando Papita porque aquí también... No, va a llegar Timado. Timado llega. Mira, la arena de sangre. Agarra esa Robo Zeta. La crono. No, atrapas al Slark. Atrapas a Layo y van a seguir golpeando entonces a este Slark. Slark que se va a morir rápidamente. Muy buena por parte de Timado. Van a seguir avanzando rápidamente los chicos. Van a retroceder a los chicos de Pain Gaming. Avanza Infamous. Retrocede Pain Gaming. Ahí está el Wirkling de Chakran utilizado también por parte del Timber. Está en el Timber Chain y lo van a matar rápidamente también a KingRD. Triple kill para Robo Zeta y sigue avanzando entonces Seicre utiliza el Chakran nuevamente. Duña retrocede y Seicre avanzó con todo. Ayudó ahí ese Timber se va a matar al Slark con el Chakran dentro de la crono. Ahora con Mandichach. Listo KingRD ya lo vieron. Vamos a ver. Ok, agarras a KingRD y pone. Y ahí está el Real K. Se viene, se viene el Real K. Creo que sí, no digas, sí, no digas, no, no digas, sí, no digas, no. No hay Real K. Sí, ya llegó el Real K. Mira, justo lo que estaba hablando. That's what I'm talking about. Rápidamente van a golpear a este Faleigh Boy que se puede morir. Mira, maran tres héroes por parte de los chicos de Infamous. Matan a tres héroes. Casi se muere Sladín. Cuidado, Sladín que aguanta. Se puede morir Seicre. Seicre que quiere seguir peleando el Slar. Le da con todo. Io simplemente regresa al punto de donde partió con ese Real K. Y lo van a matar a Seicre. Un par de golpes más. Seicre se puede estar muriendo. Adiós, muere Seicre. Cuatro bajas por parte de Infamous. Y todo empezó con la arena de sangre de Mars. Listo, de nuevo Mandichach. KingRD. Avanzan los chicos. HFM. De nuevo otro golpe más. Duña. Vamos a ver entonces KingRD. Oh, lo estampa aquí a Roboceta contra esta barraca. La Crono por parte del Boy. Quiere seguir golpeando. Boy quiere matar al Io. Io que va a morir. Muere Io. Muere también el Grimthor. Dos bajas por parte de los chicos de Pain Gaming. Muere también el amigo William. William muere. Mandichach aguanta. Y mira acá. Cuatro, cuatro, cuatro. Con molasa aguantar a Mandichach. Mandichach también se va a morir. Double K para Timado. Va por parte de Mandichach. Sigue peleando a Chefen. Errores por parte de Pain Gaming. Que va a aprovechar entonces Infamous. Y ahora Timado tiene que salir de aquí. Ajá. Mira todos adentro de la arena de sangre. Ay, ay, ay. Dios mío. Sigue golpeando aquí. Se escapa Timado activando la BKB. Y ahora lo van a matar al Timber Aguilar. Vamos a ver Timbersaw. Se va a morir. Dos bajas por parte de los chicos de Infamous. Ya no tienen buyback. Tienen que retroceder. Y ahí está la presión por parte de los chicos de Pain Gaming. De Brasil, man. Vamos a los chicos de BKB. Ah, Timadula. Se va. Timado se muere. No hay buyback de Timado. No hay buyback de Timado. Slar logra matarlo. Y aquí Kingardee atento para estampar a ese Failed Boy sobre su barraca. Vamos a ver entonces HFN. Siguen avanzando entonces de nuevo los muchachos. Listo. Por ahora vamos a ver Roboceta. Otro golpe más. Kingardee. Roboceta de nuevo. Sacred avanza Kingardee. Retroceden los chicos. Buyback por parte del Timber. Y se van a querer llevar algo más. Ok. Utiliza el Darfag. Y lo van a matar HFN. HFN que se va aguantando. Y mira Kingardee como ayuda. De nuevo tiene entonces esa arena de sangre. Siguen peleando los muchachos. Muere Sladi. Buyback de Sladi. Muere ahora Roboceta. Roboceta va a morir. Sacred que puede morir ahora. HFN no le importa. HFN tiene su BKB disponible. Activa la BKB. Sigue peleando con Sacred. Sacred que aguanta todo lo que puede. Este Timber. Muere rápidamente Ayo. Y HFN dice. Yo me voy, mano. Pero me voy a morir. Vamos a ver ahí si los chicos de Infamous aprovechan esto. Porque no hay buyback por parte de William. Y no hay buyback por parte de este Ayo que murió aquí. Ok. Ahí pelea aquí. Arena de sangre utilizada. Adiós Disruptor. Muere Papita. Estaba junto Sladi. Y los chicos van a aprovechar. Ok. Grimstroke. Se puede estar muriendo Grimstroke. Llega también Timado. Ok. Solvind antes de morir utiliza este Grimstroke. Y mira. Afecta aquí también Mandy. Cuidado. Mira ese Slard. Llega para pelear con todo. Timado se puede estar muriendo. Time Delation utilizado. Time Walk. No. Time Delation todavía está disponible. La acaba de utilizar para molestar a King Ardy. Sigue peleando Timado con Mars. Vamos a ver. Mars intenta pelear con Timado. Pero no va a poder. Va a morir Mars. Y ahora Echefeng. Mira. Las trapas de Echefeng. Ah. La Crono. Y se va. Va a ir por este Ayo que se lo quería llevar al final. Echefeng. Sigue avanzando. De nuevo Mandy. Otro golpe malo. Los chicos de Brasil. No sé qué está acontecendo aquí. Pero son tres bajas. Son cuatro bajas. Muy bien jugado por parte de los chicos de Infamous. Y ahora 4-4-4 se va a morir. No hay buyback si Mandy regresa por la gema. Este es un 3-2-2-2, mano. ¿Qué pasó con los chicos de Brasil? Eche, mano. Tenguay a favor de los chicos de Infamous. Oh. Lo atrapas entonces aquí. Cuidado. La arena de sangre sigue peleando. Puede salir mal esto. Y mira. Timado llega. Pero ya mataron a Sladding. Mira. Timado tiene que retroceder. Reflexión de Timado también en su crono. Timado está esperando para atrapar a Echefeng. Y al final se retiran los muchachos. Ok. Atrapa a Echefeng. Vamos a ver. Solvay. Se va a morir Echefeng. Mira. Te lo llevas a Echefeng. Problema para los chicos de Infamous. Se olvidaron de Ayo que puede utilizar Reel. Ok. Atrapa también a Echefeng. Va a pelear 1-1. Se va a morir Echefeng. Muere Echefeng. No tiene vibe muy buena. Una papita le da su tip todavía por querer matar a papita. Y aquí 4-4-4 hace los movimientos. Pero muere William. Nada que hacer. Double kill para Roboceta. Sladding avanza. Roboceta tiene Yule Scepter. Lo van a matar a Duña. Muere Duña. Muere Duña. Muere Duña. Muere Duña aquí. Muere Duña. Muere Duña. Sí. Muere Duña. Triple kill para Roboceta. Y aquí Sladding. Sigue recibiendo mucho más. No. Sladding se muere. Creo yo. Adiós Sladding. Listo. Por ahora Echefeng. Otro golpeciño más. Epa. Echefeng quería escapar. Papita. Mira la lanza de Malacrono. Atrapa Samar. Deneslar queda afuera. Sigue peleando. Mira acá Roboceta. Queda atacada a la cono. No. Sigue peleando los muchachos. Van a matar rápidamente Sladding. Se puede morir Echefeng. Echefeng que sigue golpeando. Y Echefeng ya no tiene cómo escapar. Echefeng se va a morir. No tiene nada. Va y va utilizado. Vamos a ver Roshan. Es muy deseado ese segundo Roshan. Llega 4-4-4. Papita mantiene su distancia. Papita quiere terminar también su Aghanim Scepter. Pero mira quién está en la base. Los Super Grips. Molestando Tutier 4. Separan a los chicos. Y creo que sí se lleva Roshani. Sí se lleva Roshani. Mira. Llega Echefeng de nuevo con un saltito tilín. No hay crono. Y Slark. 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 No diga sí. No diga no. No diga sí. No diga no. Mira Papita quiere robar algo. Papita lo atrapan a Papita. Papita al final no. Se va a morir Papita. No tiene vaivar. Quería robar. Ahí cae la gema también. Vamos a ver. Sacred sigue peleando. Papita tiene vaivar. Ahora rápidamente van a querer premiar con Sacred. Recibe mucho daño rápidamente también el Team. No se utiliza el Team. Van a poder escapar a la Loto sobre encima. Tagón utilizado por parte de Mandy. Lanza de mar que falla aquí en Ardilla. Ahí está. Te doy velocidad. Le dice. Sigue golpeando el Slar. Níder Blast. Adiós. No hay vaivar por parte del Team Belang y Slar. Y ahora avanza con toda la escuadra Dupain Gaming de Brasil. No hay crono. 50 segundos para esa crono. Y sigue golpeando otro. Batch. Batch. Poga. Poga. Dice aquí. Vamos a ver. Ayo sigue golpeando de nuevo esta barraca de Milly. Llega a Timado para querer matar a Duña. Otro golpe más. Duña activa también ahí. Oh. Tiene todavía lo que es Spirit Besser. No me equivoco. Van a seguir peleando con King Ardilla. El Ardilla va a seguir golpeando también a este. El Slar. Que puede estar muriendo. Lo puede matar a Timado. Mira ahí. Mandy. Tremendo lo de Mandy. Muere Timado. Muere también Roboceta. No. Muere Sia. También el Team Belanguilar. Roboceta va a morir. Nada que hacer. Va a ir por parte de Timado. Va a ir por parte de Roboceta. Intenta defender con todo. Pero aquí. Este Slar, hermano. Tiene todavía el Age of Immortal. Y sigue golpeando como loco. Y va a ir por su Desolator a tu base. Ok. Tengo mi Desolator. Y lo puede matar a Roboceta. Ya están en base. Ya están en fuente. Ya están en fuente. Ya no hay mucho que puede hacer. Entonces la escuadra. Oh. El quesito. De nuevo avanzan los muchachos. Echefeni. GG. Boys. Ganan entonces los chicos. DuPain Gaming. DuBrasil, hermano. Lo que quiere decir que va a haber un equipo brasileiro en la final el día de mañana. ¿Por qué, Choco? ¿Por qué te adelantas? Porque la otra partida, la partida B, es entre No Pink y Furia. Y luego el ganador de No Pink con Furia se enfrenta a Pain Gaming. Y el ganador de Pain Gaming contra el ganador del que pasa de Furia y No Pink pasa a la final. Entonces va a haber un equipo brasileiro en el BO5. Va. Va. Ajá. Tris. Dos. Ajá. Tres. Tres. Dos. Tres. 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 Dos. Dos.